Entonces, no seré su enfermera, concluyó la joven abruptamente mientras se mordía las uñas con nerviosismo. Encontraré una sustituta, pero Candy, sí, es exactamente lo que haré, terminó la joven. Tratando de pensar claro a pesar de su repentina ansiedad, estaba convencida de que esta sería la mejor solución, pero no contaba con los planes del propio Terry. Más tarde ese mismo día, Terry se despertó una vez más para encontrar que en lugar de su ángel blanco, había un hombre alto con un batín de ese mismo color, de pie junto a su cama. El hombre estaba escribiendo distraídamente en una carpeta, pero pronto sintió la fuerza de una mirada que lo observaba. Entonces los ojos de ambos hombres se encontraron, gris, acerado, chocando en un tornasolado azul verdoso. Él, y ve, recordó repentinamente quién era el nombre a quien había operado la noche anterior. Ambos permanecieron en silencio, por un incómodo instante, cada uno de ellos francamente enfadado por la presencia del otro. Parece que nuestros caminos se cruzaron de nuevo, dijo Terry, quien fuera el primero en animarse a hablar. Así es, contestó Eve fríamente. ¿Qué usted? ¿Usted fue quien salvó mi vida? Preguntó Terry con dificultad. Bueno, yo soy doctor, sí, contestó Eve tratando con todas sus fuerzas de recuperar la compostura y actuar profesionalmente. El joven médico estaba algo enojado consigo mismo por su reacción sin encontrar ningún argumento razonable que pudiese apoyar aquel claro repudio que sentía hacia un hombre que solamente había visto una sola vez en su vida. Y por los breves momentos, mi nombre es Bonot, Eve Bonot, dijo presentándose y ofreciendo su mano al paciente. Terry aceptó el gesto, pero requirió de un gran esfuerzo para estrechar la mano del hombre que tenía enfrente. Terrence Graham Grantchester, dijo el joven, mirando fijamente a Eve. Estoy endeudado con usted, Bonot, dijo Terry, a pesar de la desconfianza que Eve le inspiraba. ¿No es así, sargento? Dijo Bonot secamente. Solamente hacía mi trabajo. Usted fue afortunado de sobrevivir en la cirugía y a la fiebre. Ahora todo dependerá de su cooperación con el tratamiento. Tendrá que permanecer en cama, moverse lo menos posible y seguir una dieta rigurosa, recitó Eve, luchando por controlar su inexplicable rechazo hacia su paciente. Estoy seguro de que estoy en buenas manos, murmuró Terry. Gracias, replicó Eve, sorprendido ante lo que consideró un cúmplido. Estaba hablando de mi enfermera, dijo Terry con intención ponzoñosa. Ya veo, dijo Eve profundamente disgustado pero preparado para contraatacar. Si se está refiriendo a la señorita Andrew, debe saber que no es su enfermera particular. Ella tiene muchas responsabilidades en este hospital y usted tendrá que ser atendido por otras enfermeras también. Terry sintió la estocada de la respuesta acústica. Dave. Sucio y maldito francesillo, pensó él. Si quieres guerra, guerra tendrás. Bueno, de todas formas, yo sé muy bien en manos de quién estoy, contestó Terry acentuando las palabras muy bien con un aire de superioridad, mientras sonreía con malicia. Patty había recibido una carta más de sus padres en la que pedían regresar a Florida. La joven dejó la misiva sobre una pilita de cartas que tenía en un cajón olvidado. Se puso de pie dejando la silla en la que había estado sentada mientras contestaba a su familia. Había garrapateado unas líneas para sus padres, diciéndoles que permaneciera con sus amigos por unas semanas más. Una larga carta para su abuela llena de detalles. Patty pensó que aún cuando su relación con sus padres nunca había sido lo que debía, ella no podía considerarlas tan desafortunadas como otros hijos de alta sociedad porque siempre había contado con su abuela Marta, quien había sido su ángel y cómplice de sus años infantiles y de su adolescencia. A los 20 años, Patty todavía consideraba a la anciana como su mejor amiga y confidente. La mujer caminó lentamente hacia la ventana y su vista. Se perdió en la belleza del rosal de la mansión. La mansión Andri, en las afueras de Lidwood, la vista era todo lo que Candy había dicho, y aún más bella. Bajo el espléndido sol veraniego, las rosas estaban abriendo en toda su gloria, y el aire esparcía la esencia floral por toda la propiedad. Patty sintió como la dulce y cálida brisa acariciaba su cara cuando abrió la ventana para aspirarle el suave perfume que siempre le recordaba a Candy. Dentro de la joven de cabellos oscuros, un torrente de nuevas y viejas emociones había comenzado a bañar su alma durante los anteriores seis meses. Y aquella callada mañana soleada, cada una de sus cuerdas internas parecía cantar una canción con sonidos nuevos e inesperados. La joven sonrió mientras soltaba su cabello que le llegaba a los hombros como un oscuro velo. Bailando con el viento estival, Patty, Archie y Annie estaban pasando unos días en la mansión de Lidwood, cuidadosamente vigilados por la tía abuela del rey. Este último detalle no había sido un obstáculo para las frecuentes visitas de Tom, porque a pesar de la natural resistencia de la anciana a humillarse al punto de alternar con la plebe, ¿ella? No podía olvidar cuán especial había sido la amistad de aquel joven para su querido y perdido sobrino, cuya memoria ella no había podido olvidar. Así que, ¿gracias a Tom? No señor. Anthony. Muchas gracias, Anthony. Gracias a Anthony. Tom tuvo completa aceptación en la mansión. Sus visitas fueron siempre bienvenidas, especialmente por un par de ojos femeninos, de un oscuro profundo que se iluminaba cada vez que la carreta del joven granjero aparecía en la distancia. La amistad entre Patty y Tom había hecho importantes progresos desde que se habían conocido a la Navidad anterior. Las maneras simples y amables del joven se complementaban bien con el modo de ser tímido y dulce que era parte de la personalidad de Patty. De pronto los jóvenes se sorprendieron confiándose sus esperanzas y sueños sobre el futuro, así como sus tristes recuerdos. Don había compartido con Patty la terrible soledad en la cual había vivido desde la muerte de su padre a causa de un ataque al corazón. Un par de años antes, durante todo ese tiempo, el muchacho se había volcado en el complejo trabajo de administrar su próspera granja, pero repentinamente trabajar desde el alba hasta el ocaso, y aún más, si había vuelto insuficiente a tiempo de que su alma le rugaba. Por otro tipo de consuelo, Patty por su parte. Vertió en Tom todo el desconsuelo que la muerte de Cira había siembrado en su corazón dejándolo seco y devastado a la tierna edad de 16 años. Poco a poco la joven pareja empezó a construir lazos sólidos que maduraron en sentimientos más intensos, aunque ellos parecían no darse cuenta de ellos por completo. Don había sido el primero en aceptar aquella nueva inquietud de su corazón, pero no encontraba la solución a semejante problema tan diferente a los restos cotidianos que estaban acostumbrados a enfrentar en su vida de granjero y hombre de negocios. No era solamente el usual nerviosismo de un joven que no cuenta con la forma de confesar los sentimientos que lo desconciertan, sino más bien una larga lista de consideraciones acerca de las diferencias de clases entre él y la joven dama de la cual ya se sentía enamorado. Sin contar ya con su padre para confiar sus dudas, Tom decidió pedir consejo a un hombre que siempre ha vivido entre la sofisticación de una familia aristócrata. Y un profundo amor por la naturaleza y la vida sencilla. ¿Quién más que Albert para ayudarlo a encontrar alguna luz para su confundida mente? Por lo tanto, durante un viaje forzado que Tom tuvo que hacer a Chicago con el propósito de negociar la venta de su ganado, el muchacho aprovechó la oportunidad de irse a una cita con el joven magnate para hablar con él en privado. Es gracioso que hayas pensado en mí para discutir ese asunto, se rió Albert cuando Tom le había contado su dilema. Yo nunca he estado verdaderamente enamorado y no tengo el menor idea de cómo proponerle matrimonio a una joven, confesó él mientras servía una copa de coñac a su amigo. Los jóvenes estaban solos en el gran estudio que Albert usaba como su oficina principal en la mansión de Chicago. —Bien. Honestamente, masculló Tom, aún abochornado de estar hablando sobre sus sentimientos. Lo que realmente me preocupa es la relación... la reacción que ella tenga. Quiero decir, ella es una dama distinguida y su familia tiene una posición... prestigio, creo. Creo que es posible que ellos no me acepten. —Eres un hombre... acaudalado, Tom —contestó Albert, sentándose en su silla de cuero favorita. —No creo que Patty sufra ninguna clase de carencia siendo tu esposa. Además, el dinero es lo que menos cuenta cuando se trata de matrimonio. El amor es lo que realmente importa. —Yo sé que nunca voy a morir de hambre —albert— replicó Tom sorb... —servio, disorbiendo el cálido líquido. Pero a pesar de mi estabilidad económica, no soy un hombre de alcurnia. Mi padre me heredó un nombre honesto, es verdad. Pero sin el prestigio, en el que goza el tuyo, por ejemplo. Adicionalmente, estoy consciente de que fui un huérfano, un auspiciado, y si esas cosas tienen peso para la gente de tu clase. Siempre me has parecido un hombre seguro, Tom —respondió Albert. —No veo por qué tengas que estar considerando todas esas tonterías como un obstáculo, si ella te ama. —Y tengo mis razones para pensar que así es. Nada debe de interponerse en el camino entre tú y ella. —¿De verdad crees eso? —preguntó Tom con los ojos iluminados. —¿Crees que ella me ama? —Bueno, se rió Albert divertido con la impaciencia de su amigo. —Esa es una pregunta que debes hacerle a ella directamente. —Pero, sí tengo la impresión de que ella siente algo por ti. —¿Y qué con su familia? —preguntó de nuevo Tom, aún temeroso. —¿Crees que ellos aprobarían nuestra relación a pesar de mis orígenes? —Eh, eso es diferente. —Admitió Albert, acariciándose lentamente el mentón. —Sé que la abuela de Patty seguramente será tu más ferviente parte diaria, pero no puedo decir mucho al respecto de los padres de ella. Sin embargo, no creo que eso sea algo que te deba preocupar demasiado. Si Patty te ama de verdad, ella encontrará la forma de enfrentar las objeciones de su familia, y aún llegará al punto de luchar contra ellos y se oponer rotundamente. Es más, cuando la guerra termine, como espero suceda muy pronto, al señor y la señora O'Brien regresarán a Inglaterra seguramente, y eso le dará a ustedes la oportunidad de construir un matrimonio sólido, lejos de la influencia familiar. Una suave luz chispeó los ojos de Tom. Cuando escuchó los reconfortantes palabras de Albert aquella noche, el joven tomó el tren de regreso a Liverpool con el corazón lleno de esperanzas renovadas. Una firme resolución había sustituido sus dudas. La siguiente mañana iría a visitar la mansión de las rosas una vez más. Era una espléndida mañana de junio, y a la luz más brillante de los soles entraba a través de la ventana cerca de la cama de terreno. En la mesa de noche, un florerillo con un lirio solitario saludó al joven cuando estaba abriendo los ojos para reconocer su entorno. Estaba instalando en un gran pabellón que compartía con otros quince pacientes el aire. Estaba cargado de un fuerte olor a ente escéptico, y una mujer vestida de blanco le tomaba la temperatura a su vecino. La enfermera era increíblemente delgada y tenía una nariz enorme. Cabello castaño, claro. Ataba la nuca en un rodete y un par de gélidos ojos azul, claro. Terry la observó por un rato con ojos atentos. Después de su inspección, el joven pensó que aquella mujer podía tener un poco más de 35 años. Y era decidida y absolutamente fea. Le recordó a los dibujos del mago de Oz. En un volumen bellamente ilustrado que el joven había leído cuando muy pequeño, esa mujer pensó. Se parece a la bruja mala de este. Y sin poder contener su diversión, ante la ocurrencia el joven dejó escapar una risita sufocada. ¡Qué bueno que le esté pasando tan bien por sí solo! Dijo la bruja malvada, con una sonrisa burlona. Ahora, siendo que parece que usted está sintiéndose tan bien, es tiempo de cambiar esos vendajes y darle un baño jovencito. Continuó la mujer con acento monótono. Terry miró a la mujer con los ojos abiertos como platos mientras la voz nasal de la enfermera le penetraba a los oídos. Un momento, dijo sin poder desimular un fastidio. ¿Dónde está Candy? La mujer no se sorprendió cuando la pregunta de Terry, porque el joven no era el primer paciente que insistía en ser atendido por la enfermera más popular del hospital. Así que tomó una ligera la pregunta del joven y empezó a preparar a Terry para el baño sin inmotarse. Hice una pregunta y me gustaría recibir una respuesta, dijo el joven con excelencia. Exigió bastante y... ¿Por qué demonios cree usted que está haciendo, señorita? Preguntó visiblemente alarmado cuando la mujer empezó a vestirlo. Y como no parecía poner atención a sus quejas, el muchacho hació la enfermera por las muñecas para detener sus movimientos. Así que va a ser uno de esos chiquillos difíciles, ¿eh? Comentó la mujer burlonamente mientras se liberaba las manos de Terry. Con un rápido jalón, llámese todos esos trucos. ¿Dónde está Candy? Preguntó Terry otra vez, sintiendo que subía por su sangre el peor de los humores. Déjame que te explique cómo son las cosas aquí, hijo. Dijo la mujer cruzando los brazos sobre el pecho plano. Estás en este hospital para recuperarte los palazos que te metieron en el cuerpo en el campo de batalla. Pero eso no quiere decir que serás atendido por lindas niñas rubias para que tu ego masculino se sienta halagado. La señorita Andri ha sido asignada a otro pabellón desde hoy. Yo voy a estar a cargo de ti en tu turno de la mañana y ahora. Mi responsabilidad es darte un baño de esponja. Luego entonces, ¿vas a cooperar conmigo? ¿Un qué? Gritó Terry escandalizado con la idea. En lo absoluto, señora. Yo puedo tomar el baño por mí mismo. Solo dígame dónde. Dijo él tratando de incorporarse, pero otra vez, un agudo dolor le atravesó el cuerpo forzándola a volver a acostarse. Muy bonito. Muy bonito. Le recombinó la mujer. Sigue moviéndote así. Y tus heridas van a abrirse tan lindamente que tendré que darte más puntadas. Y sin anestesia. Ahora ya, para de hacer y de decir estupideces. Y déjame hacer mi trabajo. La mujer. Se aprovechó del dolor que Terry sufría para iniciar el baño mientras un joven muy frustrado maldecía en silencio a la bruja mala del este. Al condenado Francesillo, a quien él creía responsable por la ausencia de Khan y al mundo entero. Cinco días pasaron desde que Terry se había despertado por primera vez en el hospital de St. Jackets. En todo ese tiempo no había podido volver a ver a Khan. La bruja malvada, cuyo verdadero nombre era Nancy, continuó cuidando del joven en turno matutino. Yv lo visitaba regularmente cada tarde, mientras evadiendo las preguntas directas de Terry al respecto de Khan. una mujer diminuta llamada Frank Hoise cuidaba del muchacho en el turno de la tarde. Y en las noches una mujer casi anciana continuaba con el trabajo. Ni una señal de Khan disuó. Sin embargo, en la mañana del sexto día Terry se dio cuenta por primera vez de que el lirio responsado en el florerillo de su mesa no había muerto en todo ese tiempo. La madre del joven tenía especial preilección por esas flores y él le recordaba bien cuáles efímeras solían ser. Terry se preguntó cómo era posible que la misma flor hubiese conservado su losanía por tanto tiempo. Fue entonces cuando llegó a observar que las demás pacientes no tenían flores en sus mesas de noche. ¿Quién podría estar trayéndole aquel sencillo presente asegurándose de que él siempre tuviese una flor fresca para iluminar su día? Terry dedujo que alguien estaba cambiando la flor por una nueva cada noche mientras él a pesar de su insomnio habitual dormía bajo el efecto de los analgésicos. Así pues resolvió que la siguiente noche no tomaría las pastillas que la anciana enfermera del turno de la noche siempre le daba con el fin de quedarse despierto y averiguar quién era la mano caritativa que le concedía tan delicado presente la sola idea que tal persona fuera Candy le hacía vibrar de gozo. La noche llegó finalmente poco a poco los murmullos de los pacientes se charlaban de la cama a cama y empezó a desvanecerse el tiempo que los heridos iban quedándose dormidos. Cerca de las doce de la noche el pabellón estaba ya sumido en el mazotal de los silencios. Fue entonces cuando Terry escuchó pasos femeninos acercándose desde la entrada del pabellón hacia su cama. Los pasos de su se detuvieron súbitamente frente de él y pudo escuchar el susurro del agua invirtiéndose en un cristal. Una mala medicada sostenía un lirio fresco y estaba a punto de colocarlo en el florerillo cuando fue interceptada por otra mano mucho más grande y fuerte. Te atrapé con las manos en la masa. Visitante nocturno musitó Terry sonriendo ante una sorprendida cara. Terry chilló la joven deberías estar durmiendo como puedo dormir si tú me abandonas todo el día le reprochó él sin soltarle la mano. Yo... yo no te abandoné Terry tartamudio te estás recuperando muy bien y yo yo tengo otras obligaciones pero al menos podrías haberte dado vuelta para decir hola o no se quejó el joven mientras su dedo pulgar comenzaba a acariciar suavemente el dorso de la pequeña mano que tenía aprisionada. Era verdad que él se había sentido un tanto herido por la ausencia de carne durante los días anteriores pero el hecho de que ella no lo había estado visitando cada noche para colocar una flor fresca en el vaso síntico va tanto para él que ya había olvidado sus resentimientos. Además la piel de la joven se sentía tan perfectamente tersa de cálida bajo su toque que él simplemente no podía estar enojado con ella por más tiempo. He estado algo ocupada se excusó ella ahora Terry ¿podría regresarme mi mano? La necesito para ser ricas con mi nalas rogó ella nerviosa ansiosa de cortar el contacto físico con el joven antes de que él pudiera darse cuenta de que él estaba provocando escalofríos que le recorrían todo el cuerpo no hasta que me prometas que te quedarás a conversar conmigo un rato dijo él mirándona con ojos fervientes son más de las doce de la noche Terry respondió Candy escandalizada ya deberías estar durmiendo simplemente no puedo hacerlo además todo ha sido tan aburrido estos días insistió él sin dejar de sujetarla está bien tú ganas se rindió ella alzando la mirada pero déjame poner la flor en el vaso el joven soltó la mano de Candy con reticencia y a pesar del alivio que ella sintió la muchacha también pudo percibir una terrible frialdad que la invadía una vez que su piel ya no sintió más el toque la piel de Ter ella colocó la flor en el vaso mientras pensaba desesperadamente en la excusa que iba a darle a Ter tal como ella había decidido desde el primer día Candy había solicitado ser asignado a un pabellón distinto después de que Yulain le había hecho notar lo que tendría que enfrentar al estar cuidando del joven desde desde entonces ella había deseado volver a ver a Ter pero como tenía miedo de enfrentar las preguntas del joven no se le ocurría cosa alguna para explicar el cambio había preferido mantenerse lejos a pesar de sus miedos la joven había decidido regalar a Ter una flor cada día de modo que él tuviese algo hermoso a su alrededor para iluminar los días grises en el hospital pero ahora que había sido descubierta infraganti no tenía la menor idea de cómo manejar la situación ¿qué has estado haciendo todo este tiempo ¿qué podría ser más importante que cuidar de un viejo amigo en desgracia preguntó el juguetón mientras ella se sentaba en la silla cercana bueno siento de cosas tartamudió ella he estado trabajando muchas horas en cirugía yo por el contrario no he tenido nada que hacer más que extrañarte y aburrirme le increpó él dulcemente y con una mirada intensa has sido muy cruel con este amigo tuyo dijo y itional para ikat anh